¡Suscríbete! 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 ¿De qué te vale perdida perdón? Si cuando perdonas después te traicionas ¿De qué te vale? Ella idiota Por tu culpa he traicionado a la mujer que me querí Meleado porque estás contra mí no es para mí Pero que he tocado pop Tú me dices sonriendo Sobra el bastard Ella idiota Dejas verte en el nuevo estero De la restaurante Con tu cual el Ferrari Cada imbécil que robar Sin pensar en un millonario Hasta los sentimientos Pone un precio El desprecio Por amarte demasiado Tú me lloras Estás bella Y yo Te sonrías Y me odias Más idiomas y sumas Lleguen los cielos y los mares Dile por qué te arrastras De qué tratas de un lugar Más idiomas y tú tan bella Como el sol o tu barrio Cuando rescatamos todos Y a este mundo mal oliendo Y que me abro Así no es Así no es Y se más le dé que una rama de celos Que más como la carcoba Como el fiel no se te ve Cada vez que te deslutas Sin sentir que lloré Como el fiel no se te deslutas Y nunca sientes la vergüenza Del silencio Como el fiel no se te deslutas Todo el mundo Todo el mundo Oye Oye Lo cantamos Primero de abril 6 pm Estoy en el bar Como habíamos quedado Pero no vendrán Que si fuera por tanto tiempo Y a la misma vez Vengo a recordar Que te amo Y se Para Vasito 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 Año 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 A skull Vuelvo a lograrme en nuestra cita Para encontrarme con tu cuerpo en mi sueño Año tras año, tu café, tu silencio Una silla vacía que me escucha decir que quiero ¡Vamos a ver! ¡Cante, cante! ¡Cante! ¡Buena noche, buena noche! Uno viene siempre sin que nada me parece Si llegas al poder cuando te llame Si me has amado cuando te amé Y hacer mis sueños la mejor mujer Si no es suficiente amar ¡Cumbo! ¡Esa! ¡Levanta, levanta! Si te superas porque yo sufrí por ti Teniendo que olvido, preciso de volver Ahora ya no te quites Me jures que es que me adivinco se hace volver Si no es suficiente amar ¡Cumbo! 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 Dale, dale, yo me meto en tu mirada, poquito a poquito Un tiburón que no quiera comerte, calmante Un tiburón Venga, Paquito, venga, venga, venga Abilítame el otro, présteme Le hace falta un beso, que le da una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Le hace falta un beso, que le hace falta Súbelo un poquito Sube, hey, 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 súbele ¿Cómo estamos por acá? La tribuna, arriba, 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 arriba Vamos a ti, está listo José Mi trabajo está tarde para que ella no le falte nada En su lido de amor, ella no espera enamorada Ella a veces se olvida de las fechas importantes La cura no espera y él siempre fue responsable No es siempre que el amor se está pagando Y que algo se está pagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella, que, 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 que Le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le haga una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Una más, una más, vamos Los baritos arriba, che Hey, 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 súbele Arriba Jesús María Sube, 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 sube Sabroso Cante, Paquito, cante Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Sigue las palmas Las palmas Gracias, Paquito Dame bombo, dame bombo Me acompaña con las palmas Bajito, 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 bajito Lo cantamos Lo cantamos todos Le hace falta un beso 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 Un beso Le hace falta un beso Le hace falta un beso El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nada ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo En falta que no temes Ya conoces bien la entrada Y ahogan los recuerdos No hay paradas ¡Lucha vez! ¡Lucha vez! ¡Lucha vez! ¡Lucha vez! ¡Vamos al bico! ¡Moyito! ¡Lucha vez! ¡Lucha vez! Escribirá un libro de mirocos y de poesías Si es de cuando hablará, les contaría De una animación de amor y fantasía Que esta en casa hablará Arriba la manito por la noche Los chicos, el viaje Sí, vamos Oye la rosa ahí Muchas gracias O buenas noches, o buenos días, Jesús María La serie enorme está acá Bon día, Bon día, Jesús María Enero en la piel Muchas gracias por habernos convidado A esta nueva edición del festival más importante Que tiene Sudamérica Un honor para nosotros que nos hayan convidado Después de 22 años es la primera vez que estamos acá Así que agradecerle a la comisión actual Que nos ha invitado para esta noche de sábado Y agradecerles a todos los que han venido esta noche Los que han venido las noches anteriores Y los que van a seguir viniendo mañana y pasado Que el festival continúa En épocas tan complicadas como las que se viven Que este festival se haya manifestado De la forma que se manifestó este año Es realmente para brindarle un gran aplauso Y un gran apoyo Así que gracias, Jesús María Gracias a todos ustedes por estar acá esta noche Que la pasen bien, que se diviertan Disfruten de nuestra música Aquí está sabroso para ustedes Desde por la luna Nadie me contestó, este paso en hoy es un cura en mi corazón Yo le quise hablar, le quise hablar, pero a mí no me oyó No me oyó, se ha volvido con más que yo quiera vivir sin su amor No me oyó, se ha volvido con más que yo quise hablar, no tener camino Intenté como todo mi sueño, buscando un amor Y yo me enamoré, me enamoré, comerte un error Porque sufro, quien más ha querido, siempre soy yo Y ahora le extraño sus manos, sus besos, su pechoquita, su bien no deseo Provoca quererla, alejarla, volverla, es una locura y me muero, me muero Es como si fuera un ciclón en mi mente, cuando estamos juntos me encanta tener No dejo el rincón sin tocar en mi cuerpo, es duro tener y la quiero y la quiero Baila, así me gusta Sabroso Seguimos che, pero con palmas, no se ven las palmas, no se ven las palmas Seguimos recordando Veo tus cosas y sé que algo no anda bien Tus ánimos acuerdos ayudándote, moviendo mi mundo Esta noche sabré lo que no es dormir, o te olvidaré, si es que el alma puede morir Hoy me habla un mundo Que buscas, que buscas, que solo encontrarás Verás de los sueños, que no voy a orar, no digas, no digas, no digas, que solo es un adiós También te estás llevando También te estás llevando tu corazón Y renuncias y te vas Me has dejado tu verdad, maldita hermosa Tendré que odiar Tendré que odiarte No más solo ¿Quién te amará? ¿Quién te amará? Y renuncias y te vas Me has dejado tu verdad, maldita hermosa Más hoy Quien te amará Seguimos con Palma Ché Vamos Jesús María que hay más Sigue sabroso Ahora aquí corazón A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentir ahora tus labios A quien pasará así ahora de amor Luego en el silencio le darás tu cuerpo Le dirás el tiempo sobre la almohada Pasarás mil horas en tu mirada Y solo existirá la vida amándote Ahora aquí es Y quien te escribirá poemas y cantas Y quien te contará sus miedos y faldas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Le dirás su aliento sobre tu cara Perderás tu rumbo en tu mirada Y se me olvidará la vida amándote Ahora aquí es Ahora aquí es Ahora aquí es Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y loquito Y luego te imagino Y luego te imagino Y luego te imagino Toda regalando el dolor El dolor de tu piel Tus besos, tu sorrisete De ahí hasta el alma De un beso, de un beso, de un alma Que en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora aquí es Como Jesús María que hay más Llegamos con palmas Ya que como estamos Como que hay más canciones Hay más música Que en mi vida dejaron Y lo que te da por ti Yo que anduve la ganando En la vida con tu dolor Creía ser feliz Busqué y lo perdí Hasta que llegaste Porque te tengo dentro Dentro de mi corazón Aunque no haya nada escrito Entre tu vida y amor Ahora soy feliz Y el tiempo junto a mí Y no me canso de ti Te quiero Todos Que nada nos detenca Y en toda esta vida Nos llenemos de placer No 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 ¡Muchas gracias a Jesús María! ¡Carajo! Gracias a Jesús María, ahí estaban otros de los enganchadísimos que hemos traído para compartir a la manera y al estilo de Sabroso aquí en esta presentación. En la noche de Jesús María, grandes amigos que han venido a visitarnos, gente de todo el país, gente de Buenos Aires y La Pampa, está la gente de La Rioja, nuestros amigos de Catamarca, está la gente de San Luis, como estamos la gente de Chubut, ahí estamos la gente del sur, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por hacernos el aguante en esta parte final. Hemos traído grandes canciones del recuerdo para seguir repasando estos 22 años de historia del capo aquí en la noche de Jesús María. Vamos a continuar con más canciones, hay más música, esto suena así de esta manera, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Jugín, Roger! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta lugar no es para que tú. Las porично están a la mesa y之manalías. Lo Başamos coniciency. Pero, bueno, bueno... Yo me dixo lo que quieras. I don't think I'll ever go home again Hola Hola Hola